En su afán por reducir la mortalidad en las carreteras, la DGT se planteó una nueva estrategia y esta vez no se dirige a los conductores, sino a las autoescuelas. Medir a las autoescuelas según los accidentes de sus alumnos, esa es la última idea de la DGT para precisamente combatir la siniestralidad en las carreteras. Yo lo valoro como un dato interesante, como todo lo que está publicando últimamente la DGT. Pero sí, demagógico, demagógico, si lo que se pretende conseguir es decir si es una autoescuela buena o mala en bachas o datos. Esa persona coge luego el coche y yo por mucho que le haya indicado cómo se coge una glorieta o se hace que tiene que hacer el doble stop, él luego va a hacer lo que quiera. Una intención de la DGT desde el inicio muy polémica.